Los principales galardones se los llevaron el atleta Jonathan David Martínez Guerrero, ganador de los 100 metros planos en la fase departamental, el judoka Michael Andrés Ortega Rodríguez, campeón en su especialidad, y Jesús David Caldera Flores, integrante del equipo de voleibol masculino, subcampeón departamental y convocado a la Selección Santander. Los resultados muy importantes, fue una preparación diría yo de unos pocos meses y es muestra de que nuestros jóvenes están para dar mucho, para dar mucho siempre y cuando se les preste atención y siempre y cuando se les dé todo el apoyo. En menos de tres meses, diría yo, en este semestre se formaron equipos infantil, menores y los jóvenes y participaron a nivel local y también les fue súper bien. Pienso yo que para hacer la primera, pues en este año, el intento de preparación y demás y con un entrenador muy dedicado como es el profesor Mauro Serrano, los chicos lograron ubicarse en un segundo puesto a nivel de juego Súperate con el Deporte. El entrenador y los deportistas destacaron algunos de los motivos que los ayudaron a alcanzar el éxito, en especial el respaldo que reciben de las instituciones educativas que representan. La señora rectora Gloria Consuelo, Orduz Valencia, le apunta mucho al deporte, respalda mucho a los deportistas y debido a eso, pues esto, de verdad que este año se pudieron obtener unos buenos resultados, cosa que en otros años anteriores, pues no había sido posible. Por parte del colegio he recibido muchísimo apoyo, llegué este año al colegio por lo mismo, porque me dijeron que en el colegio de Albino García apoyaban el deporte y pues veo que es verdad, el colegio me respaldó de principio a final. Convencido de que en la fase definitiva podrán superar las marcas y los resultados obtenidos en la etapa previa, los jóvenes balvinistas quieren seguir dejando huella en su institución y aspiran a mantener en alto el nombre de Piedecuesta y de Santander en las finales de los Juegos Supera de Intercolegiados, la vitrina de las futuras grandes estrellas del deporte colombiano.